Vamos a ver, yo creo que todavía, o sea, ustedes diréis que sí, pero yo creo que no. Habéis pillado esto a mí. No, no, no. Yo creo que lo he hecho, yo lo he hecho porque salen los números. Pero no lo habéis pillado. Vamos a ver, el concepto es el siguiente. ¿Qué pesa más? Un kilo de hierro, un kilo de paja. Igual, igual. Igual. Pero eso es los volúmenes. Un volúmen de hidrógeno tiene al menos partículas que un volúmen de oxígeno. Sí, sí, pero eso es lo que pasa. ¿Qué pesa más? ¿Una docena de huevos de avestruz o una docena de huevos de codoní? Una de avestruz. ¿Por qué? Porque pesa más y más grande. Porque son más grandes los huevos de estruz. Pues con los átomos pasa lo mismo. ¿Qué pesa más? Un mol de hidrógeno, un mol de hidrógeno, un mol de oxígeno, un mol de oxígeno. Un mol de oxígeno. El número de avocados. ¿Qué pesa más? Un mol de hidrógeno, un mol de oxígeno. Un mol de oxígeno porque el oxígeno es así de grande. El átomo de oxígeno y el átomo de hidrógeno es así de simple. De hecho, el átomo de hidrógeno es un protón y un neutro y el de oxígeno tiene ocho protones y ocho neutro. Entonces, solo hay una igualdad que hay que saber. Hay que saber de qué. El peso molecular es igual a qué? A un mol, a la doceada parte del gramo. De hidrógeno. O sea, a la parte de hidrógeno. ¡Claro! Pero eso no es un unidades más altas, eso no. Ah, vale. El peso molecular es un mol en gramos y eso es 6,092 por el elevado de 23 molécula o átomo de lo que sea. Esto es poco nuestro contador. Y la otra cosa que no vestila es que no la vestila. No es. No me diga que sí que no la vestila, pero se equivocáis todavía. Pues oye, tú tampoco no me miraste y tampoco la pillas. Y tú tampoco. ¿Qué? Si yo te pongo ácido sulfúrico, os lía, os vuelve luego cuando pones un mol. Átomos de átomos. Bueno, yo sabiendo que una molécula de oxígeno, digo de ácido sulfúrico, tiene 4 átomos de oxígeno, yo te digo del tirón que un mol de ácido sulfúrico tiene 4, ¿cómo se llama esto? Que os pregunto. Átomos mol de oxígeno o moles de átomos, es como lo preguntan ustedes. Pero eso no lo hemos dado. Joder, que no lo habéis dado. Si no lo habéis dado. Si no lo habéis dado. Si no lo habéis dado. No lo habéis dado. No lo habéis dado. Sí, venía, venía. No lo habéis dado como venía. No me diga que no. Eso fue lo que hicimos de las fichas de celestividad, que eso no cae. ¿Puedes hacer el punto de la matemática no cae? Ah, que no cae. No cae. Ahora voy a hacer ejercicio, al derecho y al revés. Más quiere que haga. Tengo de aquí estos libros. Mira, pero mira, estos son los que van a caer. Bueno, voy a hacer uno y tú me vas a decir, oye, estas son exactamente como los que van a caer. Te vas hasta recondogado. Te vas a decir, como sabía que iba a caer esto, tío. Te vas a decir. ¿Borro? ¿Borro? Borras. Borras. Porre borras. Que solo tení que saber eso. Yo pienso en huevos. De... De una... No. De... De a dormir. Ya estaba. Esto es más grande. Esto es más grande. Este no hay que... El ejercicio típico típico. No podés decir ninguna molecula que mole. ¿La glucosa cómo es? H12... Pero no, agua, H2O. Sí, pero al agua es lufa, tío. No, 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 la glucosa. Ese es otro. Cuando corre le vas a la glucosa corriendo. Ese es H12O7. Venga, venga. Tío, se la sabe y todo. Hombre, te estoy estudiando. Te estoy estudiando todo el tarde. Con esta fórmula te hago yo todos los problemas. También le puede decir al tío, sí, pero es que ese profe también se pone por la cara en su casa hace vídeos. Para que los alumnos tengan siempre los apuntes al día. Siempre que se pueden meter, se meten. A ver, no me lo ha dicho. Llega hasta yo. ¿Usted lo hace? No, por saberlo. Esta es una fórmula molecular. Vale, pero no voy a... Eso es luego, eso es luego. Voy a hacer una ejercicio. Digamos, me tengo... 500 gramos de glucosa. ¿Vale? No, es la verdad. Esto, tú te metes esto en sangre y a ti te da algo. Te mueres, te puedes morir. ¿Vale? 500 gramos de glucosa. Entonces te pregunto que te voy a preguntar. 1. ¿Cuántos moles hay? 2. ¿Cuántas moléculas? ¿Cuántas moléculas? Yo creo que es de oxígeno. Digo, moléculas de oxígeno. Anda que... Moleculas de glucosa. Anda que estoy yo mismo. Ni que era de economía el profe, ¿no? O sea, las pertenecían a robar. Los que van a la universidad aprenden a robar. Ya. Última. Átomos de oxígeno. ¿Qué más? Ya está. Ah. Bueno, los moles de átomos de caen, ¿no? No, no, no. Pues yo, mole. A vos. Primero calculo siempre el peso molecular. O hazlo uno por si cae antes, pero no se lo me cae. Esa es la actitud. Mole de átomos de carbón. No, no. A ver, primero calcular el peso molecular. Si lo tengo que explicar, te juro... Te juro... Que no. Que hago como lo de... Solo Dios perdona, la peli esa. Ya está. Vamos a ver y vamos a ver. Vamos a ver y vamos a ver con la cocina. 160 gramos. Entonces, tú pones 500 gramos. Voy a poner glue por 160 gramos de glue y un bol de glue. Claro, y si lo que es de molécula, pues le pone arriba 6,3. Tengo 200 gramos de glue. Ahora, yo cuido. En los ejercicios, a vos pide esto, pero yo puedo partir de aquí. De eso, a mí no tiene que partir de aquí. Es más, eso es un cambio que pasamos. Que logramos por si fallamos. ¿Sabes lo que digo? Sí. Si el pan no falla en todo. Sí, sí. Bueno, y he cambiado... Pero eso es suponiendo que se puede equivocar. Claro. Yo no me equivoco. Es como... Es como... Es como... Es como la hidratura. Es el Don Cooper. Que yo no me equivoco. Venga. Ahora, bueno. Un bol de glucosa. Un bol de glucosa. Son 6,022. ¿Por qué lo vendiste? Todo está viendo el avión. Partido. Yo creo que ayer es que estabas tú bajo de glucosa y para ahora no te diste cuenta. Muy importante. Esto que se ve en el video. Muy importante. Vamos a ver. El cerebro funciona exclusivamente con glucosa. Con azúcar. Si usted lleva un examen sin desayunar. Eh... Con sueño. Van terriblemente a las probabilidades de aprobar. Os tenéis que meter una pechada de chocolate antes del examen. ¡Que sí! ¡Punto! Y eso es lo que hay. Y glucosa todo eso. Ya, 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 ya. Claro, claro. Eso suponiendo que has estudiado algo. Si no has estudiado como tú, pues toque no... Tienes que tener energía. Pero antes estrenada. Si no estrenas antes no... Pero... Ahora va a estar toda la clase como Homer Simpson con su montaña de azúcar ahí. Chupando el azúcar. Es así. La glucosa es la gasolina del centro. No puedes no tomar glucosa. Y porque dicen que las nueces son buenas y entonces hay por cerebro. Hay más cosas. Las nueces no, hay más cosas en los cortes. Pero hay un montón de nuevas cosas. Las galandas no puede cambiar un montón de las gandas. Hay más, hay... eso lleva... metales como... hay, pues, Magnesio, Calcio, y también son necesarios. Pero, sin glucosa no hay funcionamiento cerebral. Bueno. ¿te ha visto alguna modelo autogregada inteligente o no? ¿por qué? ¿a qué etapa de metodología? ¿qué es lo que es por mí? ¿la celulite está cambiando para mirar los precios de este material de matemáticas? ¿qué está esperando? y ya, y se quedan los átomos de oxígeno que serían otra vez lo mismo vamos a hacer la uva dice tu profe, ¿qué pasa el profe? a ver 6,022 por fin no, 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 claro, ¿no? no, 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 para calcular los átomos de oxígeno yo digo, esto son moléculas una molécula tiene 6 átomos de oxígeno mira, me sale exactamente 1 por 10 al 25 átomos de oxígeno 1 ejercicio un ejercicio que va a caer seguro este caer seguro bueno, no, no, no de drive se tenía por fin es un ejercicio de los átomos de oxígeno